Hola chicas que tal, bienvenidos otro día más a tu canal Truco Belleza Ya tenemos otro detallito más en mi tocador que os lo voy a enseñar ahora mismo y espero que os guste Le hemos puesto las letritas de maderita para que veáis vuestro canal Truco Belleza Bueno pues hoy vengo a haceros un vídeo porque me hace falta depilarme la cejita Pues lo que vamos a necesitar es un peinecito para peinarnos las cejitas, las pinzas de depilar, una tijerita, unos algodoncitos y un poquito de loe vera para cuando termine de depilar Yo siempre le he hecho o tónico o agua para refrescarme la zona y quitarme los pelitos que se queden pegados En este caso yo he utilizado un tónico cualquiera, no tiene que ser especial ni nada Yo no sé si escucháis o no, pero tengo una banda sonora de pájaros que están ahí en mi ventana, no sé si lo oís o no Una vez que tengamos el algodoncito empapado en tónico o en agua, aquí que tengo muy buena luz, vamos a proceder a depilar Lo primero me voy dando con el resto y me la peino Vamos peinando para marcar un poco más la forma Yo no sé si lo veis bien, no tengo mucho porque normalmente me la suelo mantener a diario Pero salen muy pronto, en verano las células están más activas Para depilaros, que la mitad partí el pelo, el truco está en coger el pelo lo más pegado posible a la raíz del pelo ¿Veis? Salen enteritos y no se parten Cuando veis que tenéis ya bastante, pues os los retiráis con el algodoncito Es muy importante tener una pinza buena, porque ya que una mala o demasiado nueva Pues os partirán los pelitos y entonces se os va a quedar como en oscuridad Porque se queda el pelito a ras y súper negro Pues ya una vez que me he quitado el entrecejo, que en verdad tengo muy poquito Pues paso a la zona del arco Ahí tenéis que tener cuidado Lo suyo sería que fuerais a depilaros a un salón o a cualquier gabinete estético, lo que sea Porque en las cejas corréis el peligro de que pelito que se quite, pelito que no se sabe si va a volver a salir Las cejas son así de puñeteras Entonces hay que tener cuidado y os podéis limpiar, porque limpiar es una cosa que cuando Cada dos semanas más o menos, que es cuando deberéis de quitaros la cejita Pues da como un poco de oscuridad, pero sin tocaros la forma Aparte de que os la podéis perder, pues ya os digo que Aunque quites un pelito a lo mejor ese pelito no sale y os queda un hueco y queda súper feo La ceja es más delicada de lo que realmente parece Me queda retocarla un poquito por encima Y ya pues yo habría acabado de depilarme la ceja Pues esta ceja ya estaría completa Ahora me voy a pasar a la otra Esta ceja la tengo un poco más diferente que esta porque resulta Que yo de pequeña esta ceja me la afeité No sé por qué, vería a mi padre o algo afeitándose Yo me quería afeitar también y me afeité la ceja Yo no sé si se escuchan a los pajaritos o no, pero mira, ya que no se puede poner música Pues tenemos música ambiental de fondo Donde más os, vamos a decir, os la liáis con las cejas Es en la cabeza, porque mira, de aquí os voy quitando y se queda más fino, más grueso Un poquito más corta, pero la cabeza es lo principal que nos podéis tocar Para que no os tropeáis las cejas, porque es lo más importante Y ahora nos quedaría cortarnos las cejitas Pero yo no me la voy a cortar porque ya me la corté la semana pasada Entonces no me sobra nada Hay dos formas O os la peinéis para abajo, todo para abajo Y todo lo que sobre las puntitas os la vais recortando y después os la peináis O si no, todo para arriba y os lo vais cortando Ya hayamos terminado de depilarnos Cogemos un poquito de aloe vera Lontamos los dos deditos Y refrescamos la zona Yo os he enseñado como yo me depilo con las pinzas Como ya os digo que la semana pasada Me las dejé muy limpitas con cera y demás Pues no tenía pena nada, nada más que cuatro pelitos Vamos ahí de procesión Pues me tenía que dar un repasito Y digo pues mira, ya estreno el tocador Os enseño el nuevo cartelito de Truco, belleza, tu canal de belleza Y os aprovecho pues les digo Mirad que las tengo muy abandonadas Les hago un mini vídeo Para definir bien unas cejas ya os digo Cabeza, punto alto y cola Normalmente las medidas que se cogen para depilar Aunque ya hoy en día Todo el mundo lo que hace es mantener la forma Porque normalmente ya tenemos las cejas muy definidas Eso era antes Cuando la ola que está empezando ahora a depilarse Pero de todas maneras la juventud hoy en día No tiene las cejas como la podíamos tener pues Mi generación y demás Que eran bastante cejas Y a la vista está que yo tengo una ceja bastante anchita Y pero hoy en día las chicas tienen las cejas muy No sé, será por generaciones Muy finitas, ya casi muy definidas Que nada, limpiarlo un poquito Normalmente se coge referencia El lagrimal para dar comienzo a la cabeza de las cejas En medio del iris es el punto alto o álgido de las cejas Ese es el punto más alto que hay que tener Y desde el surco hasta el rabillo del ojo El final de nuestra ceja Se va marcando con un lápiz blanco Aquí, aquí y aquí Hay que tener los tres puntos Los unís y por abajo igual Y se supone que Todo lo que salga de esa línea de lápiz Es lo que hay que quitar Pero también Os digo que es muy complicado Y no todo el mundo tiene La simetría facial la tiene igual Ni las cejas Yo por ejemplo ya os digo Esta ceja me la afeité de pequeña Y no la tengo igual que esta Intento asemejarla todo lo posible a esta Pero como bien sabéis No tenemos un lado igual que otro Así que ya os digo chicas Espero que mi vídeo os haya servido de ayuda Muchas gracias por dedicarme Unos minutitos de vuestro tiempo Ya sabéis Si te ha gustado este vídeo Te animo a que veas todos los anteriores Y solamente me queda decirte Que si no te has suscrito Pues suscríbete Pulsa el botoncito colorado Para que no te pierdas Una novedad de la que yo voy poniendo Pues poco a poco También si queréis Podéis darle a me gusta A mi página de Facebook En el cabezado de Youtube Tenéis un botoncito Que os lleva directamente A mi página de Facebook Un besito muy grande Para todas y todos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!